Estamos aquí en el terminal del Parque Jeriquitiel. Aquí todas las personas venezolanas y venezolanas pueden llegar al terminal y después de allí desembocar el Parque Jeriquitiel, que está ni a menos de un metro de la misma. Como pueden observar, vemos el tráfico de personas quienes vienen a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, la Semana Mayor. Ahora estamos en busca del autobús que nos puedan llevar al terminal y después de allí irnos a la Víctora. Tenemos que correr. Vamos a correr, vamos a correr, señores, ¡corran!